Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo, bienvenidos al episodio 1123 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde la Ciudad del Sol en Miami, en Florida, mi querida amiga Lorelene González. Lorelene, ¿lista para la parrilla? ¡Listísima! Lorelene González es asesora internacional, experta en negocios digitales High Ticket, con 20 años de experiencia profesional, creadora y líder del exitoso programa Brilla con Marca Propia. Se ha dedicado al acompañamiento de más de 35.000 profesionales del coaching, nutrición, psicología y medicina holística a través de formaciones con resultados comprobados. Lorelene, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Lorelene, de la mujer, del ser humano. Si cantas en carioques, comes arañas, te gusta el reggaetón o el flamenco. Queremos conocerte hoy, amiga. No, me encanta el carioque y me encanta esconderme. ¡Ah, sí! La parte de mi receta del éxito es que me escondo. Me escondo, me gusta aislarme, me gusta ese tiempo conmigo en la playa, no me lo toques, déjeme sola, déjeme volver a centro y eso creo que me ayuda un montón. Creo que no, estoy súper segura que esos espacios que aprendí a darme me ayudan un montón a conectar y a dar lo mejor. Amiga, eres de las mías porque te cuento algo. Hay una parte del día que no es negociable, esta hora es para mí, es de las 4 de la mañana que me levanto hasta las 8 de la mañana. Ese momento es para mí, estoy yo con yo, hablando, leyendo, haciendo ejercicios, meditando, visualizando el día, las cosas que están, cómo están, observando qué está sucediendo a mi alrededor para planear. Así que me encanta esa conexión que haces contigo, buenísimo. Ahora, vamos a retroceder, mi querida paisana, un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa? Claro, y todavía lo pido. Cada vez que mi mamá me dice, hijita, ¿qué quiere que te cocine? Hazme una sopita licuada con pollo. O sea, de esas papillas que le dan a los niños, que son una sopa que mezclan plátano, cualquier verdura que le pongan, como le decimos en Venezuela, verdura, y le ponen mi mamá pedacitos de pollo para que tenga la proteína, eso es mi plato favorito. ¡Qué rico! Ah, sí, tal cual, me lo puedo comer todos los días mientras esté con ella. Sabroso, me hizo recordar el sopa de pollo para el alma, ¿no? Tal cual, es que yo tengo una alimentación muy consciente. Yo elijo muy bien la mayoría del tiempo, el 80% del tiempo, las cosas que me nutren, que yo sé que van a nutrir mis células, y el 20% lo que nutre el lado humano, la felicidad, dame una pizza, dame un traguito. Exacto, exacto. La vida es bella, ¿verdad? Mientras estamos respirando, podemos hacer todas estas cosas que nos gustan y que perseguimos. Ahora, Lorelene, entrando aquí a tu vena, a tus neuronas de emprendedora, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi superpoder, mi magia, mi gran fortaleza con la que he logrado hacer este impacto y todas las cosas que son valiosas para ti, es esta, ¿cuál sería? Qué curioso, porque acabo de hacer un ejercicio con mis estudiantes y les pedía que reconocieran profundamente, tipo pecho abierto, porque a veces les cuesta, ¿qué es eso que ha sido clave? Y yo les digo, bueno, yo voy a empezar primero y les doy este ejemplo. Y mi ejemplo fue mi capacidad nivel ninja, amorosa, activa, para escuchar. A mí me dicen, tú eres bruja, perdóname, audiencia, que se me salió aquí una palabra, tú eres bruja. Y no, yo lo que hago es que escucho mucho, presto atención. Y el escuchar me ha permitido a mí no solamente conectar, sino mejorar mis procesos para enseñar y mejorar mi programa para dar realmente lo que la gente necesita, más allá de lo que hace cinco años cuando empecé con este negocio en específico, yo creía que la gente necesitaba. O sea, el escuchar y además el esconderme en la playa para procesar lo que escucho y aterrizarlo, porque no solamente me vino a la mente, lo vi, tal, no, es lo aterrizo, escucho, aterrizo, es lo que para mí ha sido parte de esa receta del éxito. O sea, mi escucha es muy ninja. Gente de éxito, fíjate, algo tan sencillo, ¿verdad? Que viene ya con nosotros, el sentido de la audición, gente de éxito, pon mucho cuidado en esto. La mayoría falla y de hecho, como es una cualidad necesaria, no negociable para mentores, asesores, coaches, psicólogos, es parte de lo que yo enseño. Si tú pones atención la mayoría de las veces, y tal vez te pasa mucho aquí en el podcast, tú preguntas algo y te responden otra cosa. Pero mira, 100% cierto, parece que me hubieses escuchado en algún momento, por eso es que a veces hago bien énfasis y redundo en algunas preguntas un poco para asegurarme de que la respuesta venga allí como quien dice el caldo de sustancia, lo que estoy pidiendo específicamente, ¿no? Pero muchas veces haces una pregunta y te contestan algo total, total, totalmente diferente y tengo que volver a hacerla. Y eso pasa muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo que mi especialidad es trabajar con coaches, con asesores, con psicólogos, me dicen, Lore, pero es que lo tuyo es otro nivel. Si me estás echando un cuento en la noche, olvídalo, no me voy a acordar, pero si estoy en sesión, si estoy trabajando, es que presto tanta atención. Primero, porque es una señal de respeto. Segundo, porque si alguien está viniendo a mí, dentro de ese montón de gente que todo el mundo, en este momento todo el mundo es asesor de marketing, todo el mundo es asesor comunicacional, todo el mundo es asesor de negocio. Entonces, dentro de toda esa gente, yo agradezco que vengan y digan que yo voy a hacer el trabajo contigo. Pero no solamente agradezco, es la responsabilidad. Que lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces, yo estoy prestando atención a cada palabra. Entonces, soy capaz, ahí se me salen mis cualidades periodísticas, porque esa es mi profesión de base. Entonces, yo voy a, vamos a partir esto en pedacito, aquí esto, y voy siempre verificando. La escucha y que yo haya respondido lo que me preguntaron. Y que seas realmente suficiente, no a nivel como que, bueno, tómate a curita, échate este mentolato y te fuiste. No, esto está satisfacción. Entonces, después me voy moviendo y me voy moviendo y me voy moviendo hasta que quede claro y la gente satisfecha. Me dicen, y empiezo a ver, y entonces leo lo que me están preguntando verbalmente, pero también lo que hay detrás de eso. Porque a veces me pueden preguntar una cosa y no es realmente la pregunta que tienen. Entonces, le digo, ¿tú quieres saber esto o esto? ¿Y cómo sabes? Pues porque te conozco, te estoy prestando atención. Gente de éxito, escucha, escucha. Muchas veces tenemos esa idea, como acaba de mencionar Lorelay, de esto será lo que quiere, esto es lo que quiere la gente que me va a escuchar. Escucha, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál sería la mejor forma en la que puedo servirte? ¿Qué problema te puedo solucionar con lo que ya yo tengo? ¿No? Eso, clave. De hecho, yo creo que me preguntaste hace rato que no respondí. A ver. Que me preguntaste si había una primicia, porque fueron dos preguntas. A ver, cuéntame. Fui primero la... Y me preguntaste si hay algo que es que tomé la decisión. Eso fue algo que me costó y cada vez que lo hacía decían no, y lo cambiaba y venía alguien, pero sí, ahora tomé la decisión de trabajar 100% con mujeres. 100% con mujeres. Un nicho específico, clave. Más allá de lo específico, porque el nicho ya es bien, bien específico, es ahora tomando en consideración, de nuevo, viendo, analizando, quiénes son las que responden más, quiénes son las que son más vulnerables, quiénes son las que se dejan ayudar más, con quién puedo ser más efectiva y con quién soy más compatible. Y dicho sea cierto, también es escuchar, obviamente la gente se abre. Y detrás de cada proceso de yo quiero ayudar, hay una historia. Y para que la gente se abra con esa historia, yo necesito generar espacios de confianza. Entonces, yo quiero ofrecerle un espacio todavía en mayor confianza y confidencialidad a esas mujeres que pueden dar muchísimo, pero necesitan ser escuchadas un poco más en privado. Genial. Ahora, fíjate, para que gente de éxito de nuestra audiencia conozca un poquito más de tu ecosistema, ¿en qué consiste tu modelo de negocio específicamente, verdad? Ya sabemos cuál es tu nicho. ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Bueno, yo siempre pienso en practicidad y todo mi sistema de negocio y lo que enseño viene desde cómo entra el dinero. Yo me volví una persona de ser extremadamente creativa y vamos con las estrellas y la cosa a hacer práctica. Porque allá por Mercurio no se hace la plata. La plata se hace aquí en la Tierra. O sea, entonces, mi modelo de negocio, lo primero que quiero decir es que es extremadamente minimalista. Al día de hoy yo tengo un solo producto y ese producto es donde se ayuda a hacer el desarrollo de un negocio minimalista basado en un programa que yo le llamo un programa Premium High Ticket. Entonces, es un programa que básicamente tiene tres componentes grandes donde primero se crea la base de qué vas a vender. ¿Qué vas a vender antes de que me hables de contenido, antes de que me hables de esto, de este hotel? ¿Qué vas a vender? Pero entonces definimos muy, muy bien y es uno de mis fuertes, es ese crear esa oferta, súper oferta de valor profunda, atractiva, que conecte, que la gente diga, eso es lo que yo necesitaba. Y Alex, sin exagerar, lo que yo escucho que me pasa a mí y que le pasa a mis clientes es, yo le pedía a Dios que me enviara a alguien como tú, que me entendiera, que hablara mi lenguaje, que me ofreciera lo que yo realmente necesitaba. O sea, con este modelo de crear las ofertas de este estilo, llegamos tan profundo que una y otra vez mis estudiantes dicen, Lore, me dijeron que gracias a Dios que yo aparecí, esta persona estaba rezando y aparecí yo. O sea, a ese nivel de profundo. Ajá. Y la entrada del negocio, del dinero, es a través de cursos, acompañamientos, mentorías, eventos. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, ya te respondo. Y las otras dos fases son enseñarle a monetizar y enseñarle a posicionarse como experto a través de redes, ¿no? Entonces, es todo un sistema donde les enseño cómo negociar, cómo monetizar, cómo vender, cómo todo. Son seis meses que pasan conmigo. ¿Cómo es la entrada de dinero? Yo tengo un programa, ese es un programa de acompañamiento que mezcla, es un híbrido, entre hay un core que está grabado y otro son como una universidad, sesiones diarias especializadas donde hay acompañamiento para atenderles en donde ellos se vayan desplazando. O sea, por ejemplo, los lunes es la emoción en las ventas, solo emoción en las ventas. Los martes son técnicas de negociación, high ticket, cierre de venta, cómo comercializar, cómo volver a ofertar, y así van. Desde toda la parte de mindset hasta la parte de todo lo que es negociación. Entonces, y hay acompañamiento también, yo les asigno unos coaches que están todo el tiempo chequeando su progreso y haciéndoles accountability y sustain. Sostén desde lo emocional y sostén a nivel de ejecución de proyectos. Entonces, es un híbrido súper interesante, muy bonito. ¿Qué es lo que yo hago? Vender ese paquete, vender ese programa. En este momento, por unos temas de mercado y porque quiero ampliar el impacto de la gente que llego, voy a lanzar un hijito, ya estamos en eso, es un hijito de ese grandotote, porque es todo el sistema, para que arranquen con buen pie. Porque lo que yo más consigo es que la gente que no monetiza es porque arranca con mal pie. Tiene un producto donde no escucharon, que era lo que necesitaba el cliente, donde no había coherencias entre la promesa y la oferta, entre el cómo se hacía el diseño. Entonces, bueno, mira, no me importa con quién lo desarrolles, si lo desarrollas conmigo, mejor. Pero vamos a hacer esta vaina bien hecha. Porque además, hay un tema de responsabilidad. Yo acabo de grabar un reel donde digo, viene la segunda crisis de crítica a los coaches. ¿Te acuerdas que hace años venía y le hacía un poco burla a los coaches y era más criticado que a los influencers? ¿Te acuerdas? Claro. No sabía qué criticaba más. Si me echaba a quemita y soy influencer y no tengo plata, o si lo otro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, nosotros tenemos una responsabilidad con otro ser humano. Tenemos que hacer las cosas bien hechas. No es que alguien está viniendo a ti porque no tiene más nada que hacer en la vida. Bueno, hay algunos que sí. Pero la mayoría viene porque realmente te necesita. Entonces, quien hace una oferta tiene que ser responsable con ese otro ser humano. Entonces, para mí es importante que se haga un diseño de algo que tú vayas a entregar. Primero, que te permita conectarte con lo mejor de ti. Y segundo, que te permita ser responsable con ese proceso que vas a atender a otro ser humano. Entonces, este otro producto donde va a venir la entrada de dinero viene con eso. O sea, ¿cómo te ayudo yo a diseñar la oferta para que la gente lo entienda? Para ponérselo simple es más complejo que eso. Ven para que tú hagas tu curso, pero un curso premium, un curso high ticket, un curso que realmente sea transformador y que te permita tener muy buenos ingresos. Ahora, Lorelene, ¿qué hacías antes y cómo se te ocurrió esta idea? ¿Te estabas comiendo ese plato sabroso que preparabas en casa cuando niña? ¿Cómo fue que se te ocurrió esta idea? Pues yo lo estaba preparando y estaba quemando ahí. ¿No? Yo estoy así en la mitad de poradán pensando y se me quema. ¿Qué hacía antes? Bueno, yo tengo más de 20 años en el mundo de la comunicación y en el marketing. Sí. Yo me gradué en la ciudad donde también viviste, en Maracau, en la Ilustria Universidad de Zulia, como periodista. Me gradué por allá con honores. Y desde ese entonces yo siempre he estado vinculada a la comunicación y luego pasé al mundo corporativo, liderando departamentos de marketing para empresas de tecnología y con impacto internacional. Entonces, mi formación siempre fue muy rica pero todo siempre alineado en comunicación y marketing, en comunicación y marketing y monetización, estrategia. Entonces, cuando yo me vengo para acá, el mundo cambió como un poquitico nada más. Un poquitico nada más, ok. Yo no me preparé para venirme. Yo me vine como estudiante de inglés pero no tenía un plan y se me movió mucho la emoción y al moverse las emociones yo perdí el centro. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en cualquier cosa de, bueno, limpiando mesas, sirviendo mesas, servía las mesas y llevaba las sopas y las cucharas, por ejemplo. Lavando baños, lavando cabezas, lavando un poco de cosas. Pero la vida me fue llevando a la gente que estaba en mi país, en Venezuela, me buscaba para que yo los asesorara. Entonces, yo siempre tenía como ese tema de asesorar, asesorar, incluso las empresas con las que yo trabajaba allá. Entonces, fue como que me fue empujando, empujando y empecé a buscar mi propio camino aquí y en ese propio camino yo consigo este tema de los negocios minimalistas que me permitió todo lo que yo hacía antes ordenarlo pero en un sistema y no que me quedara como un menú chino que yo no sabía si pedía lumpia o si pedía robo o si pedía esto y después me iba en digestión. No, era como yo ordenaba eso de una forma coherente, de una forma potente entonces ahora desde mi curso de locución desde lo que estudié en comunicación desde las posibilidades de hacer preguntas en lo que yo sé de metodología de planificación todo eso ahora está como parte de mi programa y entonces todas esas competencias de alto nivel yo soy capaz de transferirlas ahora a mis alumnos. Ahora hablando con Lorelene González la emprendedora ¿verdad? el detrás de cámara ¿cuál ha sido el reto más grande dentro del negocio que has enfrentado que te ha generado una gran lección? Uno en particular sé que tenemos muchísimos de los sabrosos y de los que son amargos ¿verdad? pero de los amargos en particular empecemos por ese ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado dentro de tu negocio y que aprendiste? Bueno, que yo creía que todo el mundo era tan honesto como yo era tan respetuoso como yo y abrirle las puertas ayudarle a ciertas personas que luego literalmente se copiaban todo pero hasta el pdf mi pdf de la clase le tapaban el logo y el mismo pdf lo utilizaban en sus clases. Fíjate y está bien popular eso ahora ¿qué lección te quedó de eso? ¿cómo lo haces ahora? Importante y es parte de lo que estoy incluso trabajando en este momento el darle el permiso a convertirme de verdad en una empresaria y entender que los procesos legales son parte de un negocio que nosotros tenemos que preservar por diferentes frentes el negocio desde hacer contratos desde establecer cláusulas desde aprender a hacer documentación de los procesos de poder siempre velar porque todo esté escrito porque a medida que creces hay gente que le va a gustar mucho tu éxito y hay gente que no le va a gustar tu éxito hay gente que no va a querer hacer el trabajo y hay gente que sí entonces aun cuando yo siempre me voy a concentrar en el que quiera hacer algo positivo la verdad es que en este mundo también hay gente que por algo no tiene éxito por supuesto entonces nosotros podemos filtrar pero siempre se va a atravesar un loco o un malintencionado y en este país yo he aprendido que hay que también proteger las cosas a nivel legal entonces el poder establecer eso para mí no fue fácil porque yo siempre lo quería hacer como de la humanidad yo fui a un colegio de monjas mi familia el cura iba a comer mi casa o sea vamos a hacer el bien yo enseñaba catecismo pero los negocios no funcionan no funcionan gente de éxito la tinta más pálida es más fuerte que la mejor de las memorias así que déjalo todo por escrito ahora estoy seguro que tienes momentos sabrosos hay uno en particular que tú hayas dicho wow la hice que haya sucedido en tu negocio fue un lanzamiento fue un reconocimiento fue una clase qué sé yo un momento de esos ricos momentos de esos tengo a diario escoge uno cuéntanos qué pasó hay momentos que me sacan las lágrimas de gratitud y me conectan porque es cuando veo la transformación tan profunda que ocurre en el ser humano más allá de lo que hay en mí es cuando es que me cuentan una historia de lo que ha pasado en la vida de mis estudiantes es ok a través de este negocio es que yo más allá del dinero yo reconocí mi valor y ahora yo tengo la capacidad de poder tener una mejor familia cosas tan mira a mí me han dicho este programa a mí me curó el alma oye eso se siente sabroso ¿verdad? mi programa me han dicho más allá del dinero salvé el matrimonio ahora tengo para darle a mis hijos soy una mamá presente mi hijo tiene una mejor calidad de vida ahora como médico doy una mejor consulta y ahora mis pacientes tienen un mejor resultado son tantas cosas es la historia es la historia detrás del empresario que yo recibo lo que más me impacta son tantas cosas ahora te pregunto esos son los momentos sabrosos también tienen momentos picantes ¿te gusta el picante? me encanta sí, pues estás en el sitio indicada amiga porque ahora viene la ronda picosa si te gusta lo que has escuchado hasta ahora no te puedes perder la ronda picosa pero antes haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días mi gente de éxito ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia promover tus productos servicios y tu marca pero no sabes cómo empezar? hoy tengo un regalo para ti visita curso de podcast gratis.com es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com éxito Lorelene ya conocemos una de tus grandes fortalezas ¿cuál es tu mayor debilidad que no se te da bien en los negocios? la paciencia una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento hoy en día sea aquí en Miami en Caracas o en alguna parte del mundo para Lorelene González ¿quién sería? Amy Porterfield una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas que usas en tu negocio que quieras recomendar a gente de éxito sencillita Zoom tu siguiente gran paso ¿cuál es? trabajar con mujeres el mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora no negocies quien tú eres por complacer tendencias tu hábito de oro mis mañanas milagrosas un libro que te haya impactado que quieras recomendar One Thing One Thing me encanta ese mi gente de éxito sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible así que si aún no lo has hecho puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis recetadeléxito.com diagonal audiolibro Lorelene amiga llegamos al plato fuerte de esta comelona esta es tu receta del éxito dice así fíjate imagina que se va todo llegaste a otro país en este caso será Alemania no sé y se va todo algo que que no puedes controlar llegó como la pandemia que se fue el negocio y tienes que empezar nuevamente no desde cero porque ahora tienes toda esta experiencia la formación los programas que has quedado estas conversaciones tú podrías enumerar de manera sucinta los pasos específicos claves claros y prácticos que harías en los primeros 30 días si Lorelene González emprende nuevamente hoy ¿qué harías en esos primeros 30 días? lo tengo clarito me correría mi propio programa en mí misma vamos a identificar un problema profundo que la gente no puede resolver por sí misma donde haya suficiente nicho luego vamos a identificar quién es el cliente ideal que tiene más activo ese problema que esté dispuesto a pagar número tres voy a armar la solución para esas personas voy a validar luego número cuatro eso que tengo en la idea para realmente saber si eso funciona número cinco le voy a poner un precio número seis lo voy a comenzar a ofrecer sin tenerlo listo porque voy a empezar a hacer dinero antes de poder tener ese programa listo número seis comienzo a tener los primeros modelos listos número siete me siento con las primeras personas en menos de 30 días ahí está mi gente de éxito la receta completa de Lorelene González me encanta Lorelene de verdad qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo al igual que yo cuál es la mejor forma que para hacerlo posible verdad de conectar contigo luego una frase de éxito que te guste y nos despedimos la mejor forma de comunicarse conmigo es por mi Instagram un DM ahí siempre sea yo o sea mi equipo lo vamos a agarrar tipo ninja les vamos a poner aquí en la descripción el enlace porque ese nombre mío es bien complicado pero búsquenlo ahí que ustedes lo van a tener ahí en Lorelene punto González y lo otro que me preguntaste una frase de éxito que te guste para despedirnos se lo voy a decir sencillo como pitbull dale que tú puedes dale que tú puedes Lorelene amiga mira desde aquí desde la ciudad de Miquimau donde estás allá en la ciudad del sol en Miami Florida te envío un abrazo de oso ¿tú sabes cómo es el abrazo de oso? grandote con toda la mejor vibra apretado que no sea la última será hasta la próxima hasta la próxima gracias Alex me encantó gracias mil mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Lorelene González en el día de hoy así que visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Lore Lane así como se escucha con i de puntito Lore Lane y tendrás acceso a las notas del episodio el audio el video su Instagram verán cómo conectar con ella su receta completa va a estar ahí reseñada en las notas del episodio y si historias como estas que son historias reales de nuestros emprendedores con éxito en alguna parte del mundo hacen clic contigo con tu vena de emprendimiento no lo dejes para mañana comparte esta conversación con un amigo con el vecino con un emprendedor allá afuera alguien que pueda necesitar y llenarse de esta dosis diaria de inspiración gente de éxito será hasta mañana estuvimos contigo Lore Lane González y este servidor Alex Dalí Rizo el chispeao vale mi gente de éxito quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia promover tus productos servicios y tu marca pero no sabes cómo empezar hoy tengo un regalo para ti visita curso cursodepodcastgratis.com es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com empieza desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com éxito ¿qué es lo que se hace? Gracias.